al 22,4 por ciento. En los mestizos, el 31,6 por ciento al 33,9 por ciento. En el sector rural, del 7,4 por ciento al 10 por ciento. En promedio de cada 10 estudiantes provienen de unidades educativas públicas. Y tenemos alrededor del 18 por ciento personas que provienen de madres que obtienen el bono de desarrollo humano. Más o menos, estamos hablando de que la parte rural, sin duda, se ha aumentado. Y de ese sector rural, de ahí es donde provengo. Estaba revisando estadísticas anteriores. Había incluso diputados que ni siquiera habían terminado la primaria. Ahora, realmente acabo de escuchar a una compañera y me da mucha pena porque realmente somos de los sectores que hemos estado excluidos, discriminados totalmente, históricamente. Y realmente acabo de tener una situación porque hay sectores que defienden el modelo anterior, lo cual me parece que la revolución ciudadana, lo que ha hecho, creo que ha hecho mucho en pocos años. Son ocho años de revolución ciudadana y por supuesto, no todo está bien. Hay muchas cosas que hacer, mucho que mejorar. Pero en este momento me ha dado mucha pena escuchar y sentirme discriminado de una persona que viene del mismo sector de donde yo vengo luchando. Y sin duda, como he dicho siempre, no soy una persona académica, he tenido mis dificultades, pero he logrado superarme y he llegado aquí por el esfuerzo que... por el esfuerzo, por el reconocimiento de la gente. Y sin duda, como me dijo un compañero asambleísta, ustedes a nosotros nos tienen que exigir, somos nosotros los políticos. Realmente nosotros nos sentimos orgullosos de que ustedes estén aquí, pero realmente estamos aquí porque la vida nos ha puesto en este lugar, en base a trabajo, esfuerzo, dedicación y más que todo, la honradez, porque así es en mi profesión. En mi profesión realmente, el que roba, se pierde. Porque... Porque si tú vas a un entrenamiento, lógicamente, y no lo haces bien, eso te... en el partido te cobra. Y realmente yo vengo de ese sector donde me gusta entregar todo, donde hago las cosas, más que todo, con honestidad. Pero realmente yo pues me siento bien, orgulloso de poder estar aquí, representar a un pueblo que me ha elegido, y lo hago siempre con esa misma honestidad. Pero sentirme discriminado ahora por un sector de la etnia que venimos luchando por mejorar, por estar mejor, precisamente en ese aspecto, en la educación. Sin duda que el paso para la igualdad es la educación. Y esperamos, lógicamente, que con esta ley se puedan mejorar muchas cosas, más que todos, en mi sector. Vengo luchando, primeramente, porque se dé una nueva escuela del milenio. Tenemos una escuela del milenio en Piquiucho. Eso es un gran paso. Lógicamente, no alcanzan los niños. Ha quedado muy pequeña la escuela, pero quién sabe eso. Eso lo sé yo. Y estoy luchando por eso. ¿Para qué? Para que pongan otra escuela, para que todos los niños puedan tener el mismo nivel de educación. Muchas gracias y le invito a la compañera a que reflexione en sus palabras, que me parece que hemos venido de la misma lucha. Gracias.